Un día los niños jugaban en el jardín con un caracolito llamado Agustín y los niños le preguntan caracol a quien tu buscas busco al agua, busco al sol y a los niños con amor Un día los niños jugaban en el jardín con un caracolito llamado Agustín y los niños le cantaban caracol, caracolito que caminas despacito tus cachitos saca al sol Agustín el caracol sus cachitos les mostró, un dibujo les pintó y una ronda resultó Un día los niños jugaban en el jardín con un caracolito llamado Agustín